Oiga señor Víctor Sánchez, y usted vende esta jota en su farmacia Yo me siento malestar, que me tiene preocupado Que no me deja acostar, y siempre vivo parado Fui al médico a visitar, pa' ver como era la cosa Y me mandó que nargota, para poderme curar Y entonces yo fui a buscar, la farmacia más cerquita Me atendí a una señorita, y le tuve que preguntar Señorita, tiene que nargota, por favor, deme que nargota El doctor, mandó que nargota, por favor, deme que nargota Que nargota, que nargota, que nargota es el remedio original Esta es la música de tu DJ, Frank Esa jota es de canal, que el médico ha recetado Ahora me puedo acostar, pues ya no vivo parado Fui al médico a visitar, pa' ver como era la cosa Y me mandó que nargota, para poderme curar Y entonces yo fui a buscar, la farmacia más cerquita Me atendí a una señorita, y le tuve que preguntar Señorita, tiene que nargota, por favor, deme que nargota El doctor, mandó que nargota, por favor, deme que nargota Que nargota, que nargota, que nargota es el remedio original Que nargota, que nargota, que nargota es el remedio original Que nargota, que nargota, que nargota es el remedio original Que nargota, que nargota, que nargota es el remedio original Que nargota, que nargota, que nargota es el remedio original Que nargota, que nargota, que nargota es el remedio original Si, 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 mi sabor